Hoy es día de anuncio de dividendos, jueves 8 de junio de 2023. Estamos aquí en la página dividendos.com.mx Aquí es donde yo publico todos los dividendos de las acciones mexicanas y también de las fibras. Aquí podemos ver en el calendario los dividendos del mes actual. También podemos ver meses anteriores. Podemos ver meses futuros también. Hay empresas que ya van comunicando pagos como podemos ver aquí para el mes de octubre, para el mes de noviembre. Entonces ya podemos anticipar una posible compra ya sabiendo que una empresa que queremos tener en el portafolio va a pagar dividendos en una determinada fecha. Aquí en la parte de abajo tenemos siempre los últimos 5 anunciados y vamos a ver los detalles. Tenemos aquí el anuncio de Bafar, también de Pinfra Asterisco, Pinfra L, son dos series diferentes de Pinfra, Fibra Macquarie y también de Oma. Entonces vamos a ver los detalles. Empezando con Grupo Bafar, pagando aquí .9669 por cada título, el pago es exento de impuestos, fecha de pago para el día 15 de junio y fecha extericio para el día 13 de junio. Y para comprar y participar en ese dividendo es necesario comprar hasta el día 12 de junio. Y el precio por título considerando el CR del día 8 es de 93.05 y con eso el rendimiento para este pago es de 1.04%. La siguiente empresa es Pinfra Asterisco, pagando aquí 2 pesos con 65 centavos por cada título, el pago no es exento de impuestos y las fechas son iguales a Bafar. Fecha de pago para el 15 de junio, fecha extericia para el día 13 y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo el día 12. Considerando el precio de 185 pesos, el rendimiento para este pago es de 1.44% y no comunicaron sobre futuros pagos porque Pinfra Asterisco ha estado pagando de manera semestral, pero dijeron que solo será un pago ahora en 2023. Vamos a ver si realmente será así. Vamos ahora con Pinfra L, el mismo monto por cada título, también no es exento, mismas fechas y la diferencia aquí sería entonces el precio porque esta serie cotiza a un precio más bajo y con eso tiene un rendimiento más alto que es de 2.33%. El tema es que es una serie también menos bursátil, entonces será más difícil comprar y vender. Vamos con Fibra Macquarie, la fibra va a pagar .5250 por cada título, es referente al primer trimestre de 2023, concepto de pago resultado fiscal, significa que no es exento, fecha de pago para el día 16 de junio, fecha extericia para el día 14 de junio y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo el día 13 de junio, considerando el precio de 29.55, proporciona un rendimiento trimestral de 1.77%. Vamos con OMA, va a pagar 4 pesos con 61 centavos por cada acción, el concepto del pago es COFIN 2014 y posteriores, esto significa que no es exento de impuestos, fecha de pago confirmada para el día 22 de junio, fecha extericia para el día 20 de junio y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo el día 19 de junio, considerando el precio de 184.70, el rendimiento para este pago es de 2.50%. Yendo ahora a la planilla, aquí tenemos el historial de BAFAR, tenemos aquí un nuevo pago después de 3 años en efectivo, porque en 2020 no pagó, 2021 pagó a través de nuevas acciones para los que ya tenían acciones, en 2022 repiteó lo que hizo en 2021, entonces en 2023 está regresando a hacer pagos, es una empresa que tuvo un incremento bastante fuerte en su precio a lo largo del tiempo, pero suele ser, al menos en los últimos años, una empresa poco bursátil, aunque es una empresa que también está en crecimiento de sus ingresos. El rendimiento es bastante poco, pero como dije, si vamos a ver las gráficas de BAFAR, subió bastante el precio en los últimos años. Y también como podemos ver aquí, no tiene un historial tan largo así de pagos de dividendos y tampoco pagos crecientes, entonces eso debemos considerar y debemos saber al momento de invertir en cada empresa. Vamos con la siguiente empresa, vamos con PINFRA. PINFRA tiene dos seres, ya vimos que una de ellas es más bursátil, la otra es menos bursátil, entonces eso suele pasar cuando ocurren o cuando hay empresas con dos seres de acciones. Entonces aquí con lo que podemos ver es una diferencia del UILD, la serie que es menos bursátil que PINFRA, suele tener un UILD más alto porque su precio suele también ser más bajo. Digamos que aquí estás protegiendo tu inversión, comprando un poco más de bursátilidad, entonces es más fácil comprar y vender y no te preocuparías tanto así con ese tema. Si buscas un UILD un poco más alto y te interesa ese tipo de empresas, ese sector de carreteras y todo más, puedes intentar comprar PINFRA L. Pero siempre investigar antes para saber si lo que ustedes están buscando, lo que ustedes tienen como objetivo, tiene que ver con lo que esa empresa puede entregar, cada empresa puede entregar algo específico. Vamos con otra empresa que sería aquí en el apartado de acciones todavía, sería OMA. Vamos a ver aquí OMA, el historial de sus pagos, y tiene un historial bastante positivo. Aquí podemos ver un historial muy crescente, completamente diferente de Bafar, por ejemplo. Entonces es una empresa que estaba pagando aquí un peso allá hace 15, 16 años, y ahora está pagando 9 pesos en un solo año. Yo me acuerdo de haber visto que ese primer pago había sido extraordinario, después ya no vi noticias de ese tipo, incluso en el propio anuncio de la empresa, no comentó nada sobre ser un pago extraordinario, lo que sería bastante positivo porque su pago realmente está bastante alto, es 63% mayor en comparación al año pasado. Imagínense que en el momento ustedes tal vez estaban recibiendo un 4% y ahora ese pago es un 63% mayor. Entonces excelente el aumento de OMA. Grupo de aeroportuarios para mí es uno de los mejores sectores de la bolsa mexicana. Vamos ahora con el apartado de fibras. Aquí vamos a ver los dividendos de Macquarie. Fibra Macquarie enfocada mucho en la parte industrial, aunque tiene también un poquito de parte comercial. Está haciendo un pago, o suele hacer un pago un poco atrasado referente a su primer trimestre. Normalmente las empresas pagan más por mayo y Fibra Macquarie paga solo en el mes de junio. Va a pagar aquí un poco superior a los años anteriores comparando con el primer trimestre. Ya dijeron también en sus reportes que la idea es aumentar el dividendo para 2.10, más o menos, ahora en el año 2023. El año pasado hizo 4 pagos de 0.50 centavos. El año anterior 4 pagos de 0.4750. La expectativa entonces es hacer 4 pagos de 0.5250. Eso sería todo aquí en la planilla. Pueden ver todo el historial así como yo estoy viendo aquí, todo el historial de las empresas. Eso es bastante bueno. Yo tengo preferencia, por ejemplo, de invertir en empresas, pueden ser acciones mexicanas o fibras, pero desde que tengan un historial creciente de dividendos. Yo puedo ver aquí en la planilla cuáles son estas empresas que en los últimos años han estado creciendo sus dividendos. Hay empresas que pagaban bien antes y ya no pagan. Hay empresas que no hacían buenos pagos y ahora se hacen. Entonces hay de todo tipo. Hay fibras que pagaban de manera mensual o ya no pagan. Hay fibras que antes pagaban trimestral y pagaban mensual. Todo esto es bastante importante principalmente para los que tienen una estrategia de ingresos pasivos. También pueden ver aquí indicadores de acciones y de fibras para saber si es buena empresa o no. Y también para saber lo que es bastante importante, si es buen momento para comprar o no. Todo esto de una manera más objetiva, sin estar mirando gráficas, sin necesitar estudiar análisis técnico, nada del tipo. Yo no utilizo análisis técnico para hacer buenas compras de empresas. Yo utilizo aquí indicadores que me pueden ayudar y mi análisis en el momento para saber si es buena empresa para comprar o no y si está en buen momento para comprar o no. Aquí abajo yo dejo el enlace de másdenvendendos.mex. Es la página donde puedes suscribirse y tener acceso a una planilla como esa. Si tienes alguna de las empresas mencionadas aquí durante el video, comenta aquí abajo. Es siempre muy importante la interacción que ustedes tienen. Puede ser dejar un like, puede ser compartir con amigos, puede ser comentar aquí abajo. Entonces toda interacción es bastante válida y me ayuda bastante. Nos vemos en los siguientes videos. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!